Ayer fui donde mi suegra y le pedí un permisito para salir con mi novia Me dijo con mucho gusto, me la lleva a todas partes pero menos a Cegol A subir por Carabocos hasta la calle Colombia en la esquina se paró Te dije sigamos mami y me contestó no papi y sabes lo que pasó Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella Que pasó condenado Me nervioso nada porque no traerme al señor Como a las 8 de la noche me dijo llévame al cine Está haciendo mucho frío ayayay Yo le dije pero como, porque si tu mamá sabe Nos metemos en un lío ayayay Como estaban presentando solamente pa' mayores Lo que la mano cogió, nos centramos, nos sentamos Vimos la primera parte y sabes lo que pasó Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella